Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lugar donde se encuentre Bienvenido una vez más a este, nuestro canal Epro Para los que no me conocen, mi nombre es Efi Blas Y si es la primera vez que visitas este canal, le sugiero que se suscriban Active la campana, así le llegará una notificación cuando suba nuevo video Les dejo también mis redes sociales y mi página web Por si quieren interactuar, hacer conmigo, quieren conocer más sobre Guinea Ecuatorial a fondo En un rato estoy contigo Este es el capítulo 61 donde voy respondiendo a las preguntas que van dejando mis seguidores sobre Guinea Ecuatorial Aunque en realidad no hacen preguntas sobre Guinea Ecuatorial, más bien sobre particulares de Guinea Ecuatorial Y como de costumbre, les digo que Guinea Ecuatorial es donde yo vivo y es donde estoy haciendo este video para el mundo entero Existen otros tres países más que se llaman Guinea, aparte de Guinea Ecuatorial, claro Está Papua Nueva Guinea que se encuentra en Oceanía, está Guinea Bissau que se encuentra en Noreste de África Está Guinea Conakry que también se encuentra colindante al otro Guinea Es decir, tenemos Guinea Bissau, Guinea Conakry, Papua Nueva Guinea y Guinea Ecuatorial donde me encuentro Es para que no se crea confusión cuando ponemos los comentarios Empecemos con Javier Alcántara Aranda Dice, me encantaría ir a visitar tu tierra ¿Me podría decir cuál es la mejor manera de llegar una vez esté en Guinea? Pues cuando estás en Guinea Ecuatorial, te acercas a la compañía de Ceiba Que es el que tiene línea directa hacia allá Tomas, compras el billete y te diriges allá La duración del vuelo es una hora cuarenta y cinco minutos En caso de querer hacer aventura, ya vas en barco Hay un barco que se denomina el Obey 6 Que es el que se encarga de transportar cargas y personas allá Va una vez al mes El avión sí va dos veces a la semana Pero por el momento por el tema de COVID Y Anobond no ha llegado en un solo caso de COVID Está restringida la entrada allá Abuelo Tremoto dice Me gustaría agregar un perfume a Senna Zanacuz Quisiera saber cuál es su marca favorita No quiero nada a cambio Pues decirle a Abuelo Tremoto que Siempre lo digo, le dejo mi Instagram Por si quiere contactar con ella Después de contactar conmigo en Instagram Ya después de tanta conversación Ya le pasaré su número Y te pondrá el contacto directo con ella Y ahí ya os dais los números y habláis Legata San Siro dice Buen vídeo Al estar al aire libre ¿Cómo las protege del frío en las épocas de temperatura más baja? Se refiere a los tomates Pues aquí los que no tienen invernadero Pues no pueden plantar tomate Tiempo de mucho frío Tiempo de sequía como estamos Sí se puede plantar Y después de ese tiempo se deja de plantar Pero el que tiene invernadero Puede seguir plantando El vídeo Maceras dice Yo quiero que enseñes Como plantar marihuana Y droga Como hojas de coca Aquí no planto esto Yo no sé dónde se planta Eso yo no manejo Esa información Yo me dedico a la horticultura De tomate Pimienta verde Melón Sandía Perejil Apio Y esas cosas O sea Porque dice ¿Por qué los guineanos que van a Francia Suelen trabajar de barrender De limpiando Y peones Y no de ingeniero Y cosas importantes Eso es Debido a los que A los guineanos no estaban formados Casi Pues Yo le diría que En el país ajeno Haces trabajos Que no puedes hacer En tu país Si hay francés Esparado Que tiene licenciatura ¿Crees que el guineano Si tendrá trabajo? Si un guineano De guineo pectoral Y un francés O un español Que tienen el mismo título Sea máster o doctorado Antes de coger al guineano Se cogerá al español Por lo que Este se verá obligado A hacer otro trabajo Que no tiene nada que ver Con lo que ha estudiado No significa que No haya gente formada Hay un montón de gente Fuera trabajando Que salen de Guinea a estudiar Y ven su varía Y su valentía Y le dan trabajo Conozco gente Que no hace falta decir su nombre Aquí Porque no le he pedido permiso Para dar Para ponerle como ejemplo Tengo un primo en China Tengo un primo En Canadá Tengo varias gente En España Tengo gente en Francia Que están trabajando De grandes ingenieros De grandes Subcontratistas Y están llevando Una vida normal Una vida decente Timoteo Carasco dice Explica un poco Cómo funcionan Los jóvenes En guineo pectoral Solo piensan En droga y vicio La juventud pasa a estudiar Porque solo desean Como Venezuela Que el gobierno Les dé una pajita O sea Por eso es ese motivo De que haya tanto Homosexual Tráfico Homosexual no tiene nada Que ver con la formación Hay gente formada Con titulo de doctorado Y son homosexuales No tienen nada que ver Y aquí es igual Como en todos los lugares En todos los lugares Hay gente que no quieren estudiar No se sabe por qué De hecho Yo creo que Yo creo que el estudio No es lo que da dinero No es que yo creo Yo aseguro que el estudio No da dinero Te da estabilidad laboral Pero no te da dinero Porque los grandes personajes De la historia Steve Jobs En paz descanse Bill Gates Mark Zuckerberg Sucsakebe Jeff Beces Esa gente Amancio Ortega Entre todos esos El único que ha terminado Es Jeff Beces Que ha estudiado Hasta finalizar El resto No tienen Una formación Universitaria Pero han sido La persona más sobresaliente Lo importante Es tener visión En el futuro La banda de Kuchia No existe en Guinea Ecuator Es una película Yo no sé Hasta cuándo Debo decirlo Es una película Yo siempre les digo Esos países Donde se presenta Película de Rambo John Es porque Ahí siempre hay guerra Con Vietnam No Tomoe dice Soy de Hispanoamérica Antes Igual desconocía Que Guinea Ecuator Se hablaba español Claro que si Se habla español Es el único país De África Donde se habla español Como lengua oficial Muchos dicen Sahara Sahara Hace tiempo De hecho Hubo una guerra Entre España Y Marruecos Para poder quedarse Con los territorios De Sahara Y de ahí Sacaron la lengua oficial Que era español A árabe Por lo que es Estudia solo en clase Para los que quieren Pero en Guinea Ecuator Es de suma obligación Estudiar el español Robert Machado Dice Me enteré De la existencia De este canal Porque vi Un video De BBC Mundo Y ahí una persona Comentó Que recomienda Este canal De un venezolano De un venezolano Muchas gracias Y muchas gracias Por la persona Por ti mismo Y por la persona Que le ha recomendado Este canal Pues aquí estamos Cualquier duda Que tenga Puede preguntar Y recibirá Su respuesta Super Hanson Dice Las mujeres de Guinea Son tan guapas En general Como Madeline Son decepciones En todo país Hay gente guapa Y hay gente fea Y si son preciosas Es porque Ha sido de buen gen Los genes son buenos Y han tenido Esas bellezas También existe gente fea Igual que Otro lugar Super Hanson Dice Madeline Que edad tiene Ya sé Que es mala educación Pregunta eso Yo tengo 26 Y quiero novia De mi edad Y madre Es muy guapa Y quizás Para relación seria Yo no creo Que sea buena idea Porque Nadie conoce El interior De otro La edad No le puedo decir Porque no soy yo mismo Es una persona Que está Lejos de aquí Que debe dar Su consentimiento Para decir Su edad Pero Aún está Soltera Aún está Estaba Sin hijos Puedes hacer uso De tus facultades Puedes pasarme Tu contacto En Instagram Y se lo paso Si a ella la interesa Ya te llamará Edison Kisiguinha Dice Gracias por el video Muy interesante Podría hacer un video Sobre la música De Zona de Guinea Cuatro Y los grupos Más representativos Saludos desde Ecuador En Sudamérica Pues Haré un video De ello Es muy abultado Porque hoy en día Todo el mundo Canta Menos yo Entonces Es un trabajo Un ardua tarea Para hacer Lo que hice Fue Lo más Representativo De mi etnia Que es la Nombonesa Para poder Presentarles Que está en este canal Pero Le prometo Que haré Lo posible Para satisfacerte Hoy el video Ha sido breve Espero que Haya sido De su agrado No olviden Suscribirse Si les ha gustado Denle like Compártelo Con tus amigos Deje su pregunta Y por favor Que sea Pregunta Razonable Para poder Responder Porque veo Una monotonía En el canal De preguntas Que sale Fuera de la realidad Les dejo Mis redes sociales Por si quieren Interactuar Conmigo Y mi página web Por si quieren Conocer más Sobre Guinea Ecuatorial Les quiero mucho Pero me prefiero Chao Y hasta pronto Me toman Pico Sedamos Con favor Ah